Muere la actriz Silvia Pinal por complicaciones de COVID-19 A los 90 años Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Heroica Guaymas, México e inició su carrera como extra finales de la década de 1949, durante la llamada época de oro del cine mexicano. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que este viernes 24 de diciembre la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, falleció a la edad de 90 años. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia-intérprete Silvia Pinal. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. A pesar de que amigos de la fallecida actriz y periodistas del medio del espectáculo afirman que murió por COVID-19, lo anterior no ha sido confirmado por algún familiar o gente cercana a Silvia Pinal. La muerte de la veterana actriz fue sorpresiva para muchos. Pandemia que sigue atemorizando al mundo entero y que mantienen emergencia sanitaria miles alrededor del planeta y en confinamiento a millones sin importar su condición social, religión, color de piel o edad. Tras la muerte de su amiga y compañera de actuación, la veterana actriz María Victoria fue una de las primeras en confirmar el fallecimiento de Pinal y lamentó las circunstancias en las que falleció su amiga. Lo siento muchísimo. Acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho. Todos lo sentimos mucho la verdad. Yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados a no poder despedirnos de los seres queridos, y pues así sucede, comentó la actriz a medios mexicanos. Agregó que ella quisiera que se gestionara una misa para todos juntos, promover una gala o un homenaje para todos juntos y poner sus fotos para que todos los compañeros podamos ir a despedirlos, finalizó María Victoria. Silvia Verónica Pinal Hidalgo es una actriz, empresaria, política y productora mexicana. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las películas Un extraño en la escalera, El inocente, Viva el amor, Viridiana, El ángel exterminador, Simón del desierto, y María Isabel. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es prácticamente el hombre más poderoso de México, en lo que a temas de justicia se refiere. No obstante desde que ostenta ese cargo, y desde antes, se ha visto envuelto en escándalos en los que se le señala de abuso de poder, falsificación, plagio. Por nombrar algunos de los reclamos, una de esas polémicas tuvo lugar hace 20 años. En esa ocasión el conflicto fue con la actriz mexicana Silvia Pinal este jueves internada por COVID-19 a quien el funcionario demandó por un supuesto fraude en Proutie, organización que agrupa a productores de teatro. Así, indican que fue en febrero del 2000 cuando Silvia Pinal llegó a Acapulco y de ahí se dirigió, en un autoexilio, a la ciudad estadounidense de Miami, donde estuvo viviendo durante 11 meses en el departamento de su hija, Alejandra Guzmán. De hecho, en el programa Cuenta, ella era la única de sus hijos que conocía su paradero, por recomendación de sus abogados. ¿Cómo voy a tener que salir de mi casa como si fuera una ladrona? Es lo que la actriz se preguntaba en la serie, tras recibir el premio Emar Amigo, mismo que entrega a los ciudadanos mexicanos que han ayudado a una relación amistosa entre México y EU. De hecho, entre los cambios que la historia tuvo para la IRI, se ubica este pasaje de la vida de Silvia en 1999, un año antes de que ocurrieron realmente los hechos.